A mi hijo le duele la barriga. ¿Cómo saber si es algo serio? Con este vídeo aprenderás cuándo debes preocuparte por un dolor de barriga y cómo curarlo en cada caso. Si tienes hijos, seguro que alguna vez te has preguntado con la situación de que tu pequeño o pequeña se queja del dolor de barriga. Aunque esto es algo bastante común, es importante prestar atención a las señales que nos da el cuerpo de nuestros hijos y tratar de descubrir qué puede estar causando este dolor o esta molestia. En este vídeo vamos a hablar sobre las posibles causas del dolor de barriga en niños, cómo identificar los síntomas y qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a sentirse mejor y, en caso necesario, buscar atención médica. Causas del dolor de barriga y cómo curarlo 1. Estreñimiento. El estreñimiento es una de las principales causas del dolor de barriga en niños. Si el niño no acude al baño con regularidad, puede sentir dolor abdominal. El estreñimiento puede estar causado por una dieta pobre en fibra, falta de actividad físico, no beber suficiente agua, retener las heces durante mucho tiempo o ciertos medicamentos. Soluciones. Beber suficiente agua. Incluir en la dieta alimentos ricos en fibra como frutas, verduras, cereales integrales, pan integral y legumbres. Aumentar la actividad física. Establecer horarios regulares para ir al baño y asegurarse de no retener las heces. 2. Gases. Los gases pueden causar dolor de barriga en los niños. Estos aparecen por culpa de la fermentación de ciertos alimentos en el intestino y provoca que la barriga se hinche y duela. Los alimentos flatulentos, como los refrescos gaseosos, las legumbres, los lácteos y ciertas frutas y verduras, pueden aumentar la producción de gases. 3. Soluciones. Si el médico te da permiso, es buena idea que el niño tome algunas infusiones de hierbas digestivas como la manzanilla, el anís o el hinojo. Evita o disminuye los alimentos flatulentos. 3. Infecciones. Las infecciones, como la gastroenteritis, pueden causar dolor abdominal en los niños. Estas infecciones suelen ser causadas por virus o bacterias y pueden ir acompañadas de diarrea, vómitos y fiebre. 4. Soluciones. En primer lugar, hay que acudir al médico para que pueda confirmar la infección y ofrecer el mejor tratamiento. Es importante que el niño beba suficiente agua para evitar que esta pérdida de líquidos provocada por los vómitos o la diarrea pueda empeorar su estado de salud. También debes asegurarte de que el niño descanse y no haga actividades muy intensas hasta que la infección desaparezca. 4. Alergias alimentarias. Las alergias alimentarias pueden ser causadas por una reacción negativa del cuerpo a ciertos alimentos, como la leche, los huevos, los frutos secos o el trigo. Los síntomas de una alergia alimentaria pueden incluir dolor abdominal, diarrea, vómitos y erupciones cutáneas. 5. Soluciones. Lo más importante es acudir al médico especialista para saber qué tipo de alimento ha causado esta alergia y, por supuesto, la medida más importante será evitar este alimento. ¿Cuándo es importante acudir a urgencias ante un dolor de barriga? 1. Por un dolor de barriga muy intenso y continuo. Si el dolor es intenso y constante y no disminuye con el tiempo, es importante acudir a urgencias rápidamente. 2. Si tiene vómitos y diarrea muy intensos y frecuentes. Esto puede causar deshidratación, lo cual es muy peligroso para los niños. Si notas que el niño tiene mucha sequedad en la boca, sed intensa, orina oscura y, además, poca cantidad de orina, es importante acudir a urgencias para recibir tratamiento. 3. Si tiene dolor abdominal con fiebre alta. Si el dolor de barriga va acompañada de fiebre alta, es decir, más de 38 grados, es importante acudir a urgencias para evaluar la causa de la fiebre y del dolor abdominal. 4. Sangrado en las heces o vómitos con sangre. Esto puede ser una señal grave de que hay un problema importante, por lo que debe acudir pronto al hospital. Aunque a menudo los dolores de barriga en los niños desaparecen pronto y no son preocupantes, debes estar atenta a los síntomas. Siempre es mejor buscar ayuda si tienes alguna duda o preocupación para que pueda solucionarse rápidamente. ¡Hasta la próxima!